Bueno, vamos a ver ahora sistema de ecuaciones con tres incógnitas. Nosotros ya habíamos introducido sistema de ecuaciones con dos incógnitas, no sistemas de dos ecuaciones. Ahora vamos a ver con tres. Si bien es similar, vamos a poner un ejemplo. 2x más 2y más 3z igual 6, 2x más 5y más 2z igual 4, 6x menos 3y más z igual 2. Repito lo que dije antes, esto vamos a estar basándolo mucho en Strang, pero voy a hacer algunas observaciones que no están ahí o que se dicen en otro momento en realidad. Nosotros cuando teníamos en ecuaciones de dos variables, recordemos que esto representaba rectas y entonces que tenga solución o no dependía de si básicamente eran dos expresiones de la misma recta, entonces se estaban pisando y uno tenía infinitas soluciones. Si se cruzaban en un lugar había una sola solución y si no se cruzaban no había soluciones. Al tener un grado de libertad más esto va a cambiar un poco. Tenemos que recordar que ahora como tenemos tres variables, una ecuación de estas va a representar un plano y por lo tanto, bueno, ahora geométricamente hay que plantearlo desde ese punto de vista. Entonces yo podría tener otras opciones, porque acá va a ser un poco difícil de representar, pero yo puedo tener un plano caro y esto se supone que es otro plano. Entonces si es el mismo plano vamos a tener infinitas también, como en la línea, pero puede ser también que el plano haga algo así, que lo cruce y lo va a cruzar en una recta. Entonces así hay que tener un poco de imaginación, pero cruza en una recta. Esto sigue, el plano es infinito, lo estoy haciendo ahí corto, pero lo que digo es ahí también tenemos infinitas soluciones, pero de otro rango, por decirlo de alguna forma, otra dimensión, porque no es de dimensión de un plano, sino de dimensión de una recta. Y también podemos tener el caso en el cual lo que se llama planos alabiados, tener un plano así y tener otro plano que básicamente tenga la misma orientación, pero está más abajo. Entonces esto no se cruza nunca y esto puede ser un caso tranquilamente donde no haya solución. Uno puede identificar eso, una forma de hacerlo, cuando uno tiene las rectas uno puede identificar con un vector dirección. En los planos la identificación se hace directamente con un vector normal, que por ahora no estamos diciendo nada de eso, pero sepan que si yo tengo un vector que es perpendicular a ese plano, yo ya tengo identificado el plano. Solo con eso ya está, porque solo puede haber un plano por debajo de un vector normal y es ese como lo identifico. Entonces uno puede decir, en vez de que los dos planos están separados, tienen la misma orientación, uno puede decir directamente que son dos planos cuyos vectores normales están alineados. Entonces uno podrá hacer ese tipo de razonamiento. Ahora, lo que vimos con dos dimensiones, lo podemos ver para tres. No lo voy a repetir todo exactamente, pero nosotros teníamos distintas formas de expresar las ecuaciones. Teníamos esta forma, por ejemplo, que era con vector columna y esta forma que era con matriz. Uno puede hacer lo mismo. Yo puedo reescribir esto. La única diferencia es que ahora voy a tener vectores columna de tres coeficientes. Entonces tendría acá el 1, 2, 6, el 2, 5, menos 3, y el 3, 2, 1, y esto es 6, 4, 2. Esta es la forma de la ecuación en forma de columnas. Y también uno puede hacer la forma de matricial, con una matriz A que sea igual a B. Entonces la matriz va a ser 1, 2, 3, 2, 5, 2, 6, menos 3, 1, por el vector columna X y Z, igual 6, 4, 2. Los detalles de esto son los mismos que vimos para dos dimensiones. Entonces uno puede seguir expresando eso de estas distintas formas. Bueno, y también podemos hacer lo que ya venimos haciendo hace rato, escribir en Welfamalfa las ecuaciones. Vamos a escribir primero una sola, que es la primera, X más 2Y más 3Z igual 6, si no me equivoco ya es la primera. Y podemos justamente analizar qué es lo que nos va a dar Welfamalfa. Bueno, no puede resolver la ecuación porque es un plano, pero uno puede ver cuál es el plano, cómo está definido. Obviamente acá está graficado de una forma en la cual tiene el I acá arriba, Z y X así, lo hace en forma de cubo, pero es lo mismo. Uno lo que tiene que chequear es dónde están los ceros, para imaginarse dónde están los ejes y bueno, y le da esa orientación. Pongamos ahora la segunda ecuación, que era 2X más 5Y, 2X más 5Y más 2Z igual 4, más 2Z igual 4. Simplemente vamos a ponerlo ahí. Vamos a sacar esto. Bien, entonces, fíjense, ahí tenemos las dos ecuaciones. ¿Y qué es lo que hace? Acuérdense que yo acá tendría el cruce de dos planos. Entonces, claro, la solución me está dando acá que es una cierta recta, que era básicamente lo que dijimos antes. Vamos a ver si lo podemos plotear. Bueno, acá tienen la sintaxis, porque no es tan sencillo, no lo interpreta también Wolfram Alpha, para dos planos. Acá los puse X más 2Y más 3Z igual 6, creo que eso era lo que teníamos para el primero, y para el segundo 2X más 5Y más 2Z igual, puse 2, acá estos 4, ¿no? Vamos a ponerlo de vuelta. y hay que poner plot y después de la ecuación hay que poner plane de plano, el and del Y y después el plane otra vez. Entonces, acá tenemos 1, el X más 2Y más 3Z igual 6, tenemos el segundo, 2X más 5Y más 2Z igual 4, y la intersección, ¿no? que termina siendo esa recta que aparecía en las soluciones. Esto es lo que te permite hacer Wolfram Alpha para dos planos. Bueno, eso es para dos planos, pero, claro, yo esto que dije acá era para dos. ¿Qué pasa cuando hay tres? Bueno, cuando hay tres ya la cuestión cambia, porque ahí, cuando se cruza uno más, ¿no? Esto va a ser bastante difícil de dibujar, pero imagínense si cruza uno más por acá, entonces de esta recta va a haber otra recta más que cruza con el rojo y todo va a cruzar en un punto y ese sería el punto de solución para este caso. Pero bueno, por supuesto, podría ser que dos se solapen y tengan el mismo, la misma normal y no se crucen o que sean alabiados, ¿no? Podríamos tener que uno de ellos esté así, el otro así y el segundo los cruce a los dos. ¿no? También que esté por acá abajo, también puede ser. En tal caso, no vamos a tener forma de que se crucen en algún lado. Bueno, entonces, esa sería la situación para los tres planos, es un cruce de tres planos, ¿no? Que en Wolf Alpha me parece que los tres planos no lo va a dejar, hay que hacerlo con matemáticas o cualquier otro software. Si ustedes son más del GeoGebra, ¿no? Acá estoy en la calculadora 3D Online, uno puede poner directamente acá, las escribe, yo las escribí así como estaban acá. Se pone automático esto de ecuación 1. Escribe cada una de las ecuaciones, creo que acá, espero, las he escrito bien y uno puede venir ya acá y ver lo que lo que se grafica, ¿no? Uno puede mover, puede investigarlo bastante bien, ¿no? Tiene acá uno que es la 3, acá la identifica, bueno, ustedes no lo pueden ver, pero a la izquierda, esta que seleccioné se puso en negro, ¿no? Cuando uno selecciona, la que seleccioné acá a la izquierda me está mostrando que es la ecuación 3 en negro. Si tomo este, ahora la que se puso en negro es otra que cruza, que es esa que está por ahí atrás, y esa es la ecuación 2 y la ecuación 1 es la que seleccioné ahora que está ahí, es ese plano. No, y uno puede ir rotando si quiere ir viendo cuál es cuál. Entonces, bueno, lo que decía antes, ¿no? Siempre que uno cruza dos planos hay una recta y cuando cruza el siguiente plano, siempre y cuando tengan esa disposición, vamos a tener que sea igual a un punto. Pero bueno, puede pasar que en algún caso a ver, vamos a modificarlo, que no se crucen. ¿Qué pasa si pongo 4? ¿Qué pasa si pongo 6? ¿Qué pasa si pongo 12? ¿No? Bueno, no se va a ver bien. Vamos a ver si lo puedo correr. Déjeme correr un poco. Ahí está. Bueno, ¿qué pasa ahora? Solo aparecen dos planos. ¿Por qué aparecen dos planos? Bueno, básicamente porque lo que hice fue escribir una ecuación que esté superpuesta con la otra. Estas dos, fíjense, una es múltiplo de la otra. En el fondo representan el mismo plano y por lo tanto solo ahora habría un cruce de ellos. ¿No? Entonces con cambiar eso ya cambia el plano. Pero si yo cambio acá, pongo por ejemplo 10, como puse ahí, ¿qué pasa? Fíjense ahora, hay dos planos alabiados. ¿Se nota ahí? Ahí, miren. Esto tampoco va a dar solución. ¿Por qué? Bueno, porque lo que hice ahora fue que tengan el mismo vector normal, que nosotros no lo vimos, pero no importa, pero cambiamos la solución y eso lo que hace es que tengan la misma orientación porque tienen el mismo vector normal, pero ahora ya no es más, no puede haber solución porque tienen el mismo vector normal y entonces la orientación es la misma, eso es lo que quise decir. Entonces, bueno, ya que lo estuvimos diciendo, más allá que no estamos dando el contexto, pero los valores que están acá van a tener que ver con la normal, por eso cuando yo cambié el número que estaba acá, mantenían la normal, pero representaban planos de este tipo, misma orientación, pero estaban en distintos lados, estaban alabiados. tenemos el caso fácil que es el plano Z igual 0, que es el plano del piso, plano del piso, a qué ecuación corresponde, tiene 0 en X, 0 en Y y 1 en Z, entonces ahí podemos ver que efectivamente el vector normal es el 0, 0, 1, entonces correspondería a el que está acá, para qué plano, bueno, para el que está en el piso justamente, eso para que vean el caso fácil, después obviamente se generaliza a todo lo demás, así que bueno, lo último que quiero aclarar es que es cierto, no estoy mostrando el proceso para resolver esto, porque es el mismo que vimos para dos variables, o sea, uno puede utilizar los mismos procesos que vimos de sustitución, bueno, también hacerlo de la forma vectorial con las columnas o mismo con la forma usando las matrices, es exactamente igual, es cierto que tiene más pasos porque ahora no podés despejar una en función de la otra, sino que vas a tener que hacerlo tres veces, pero en sí el proceso es el mismo, de cualquier forma vamos a seguir trabajando con este tipo de sistemas, por lo tanto era importante sí ver teóricamente lo que representaba, bueno, gráficamente, y la diferencia que había para el caso de dos dimensiones que teníamos sistemas de dos por dos, acá tenemos un tres por tres y por supuesto uno podría generalizar más esto, pero ahí no nos metemos por ahora, por lo menos seguro no con la parte gráfica, porque acá tiene otro sentido que uno puede verlo en tres dimensiones, por eso es lo que estábamos viendo, así que uno puede pensar la generalización pero por ahora vemos hasta tres por tres eso es lo más importante que no 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 Gracias.